Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío, yo seré tuya algún día y lo tengo que lograr Que con este amor que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío nomás Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás No tengo dinero ni nada que dar Lo único que tengo es amor para amar Si así tú me quieres te puedo querer Pero si no puedes ni modo que hacer Yo sé muy bien que tú Te arrepientes de haberme abandonado De haber jugado con mis sentimientos Me abandonaste por no tener dinero Porque soy pobre y lo gano como puedo Tal vez ahorita estás Recordando mis caricias y mis besos Besos pobres pero fueron muy sinceros Si te arrepientes hoy de haberme abandonado Y es muy tarde y además volver no quiero Tu abandono me dejó tan grande herida Pero tengo la fortuna de vivir con quien yo quiero Tu abandono me enseñó que la pobreza Vale más que la riqueza No regreses, no hay dinero